Hablaron de captura del órgano judicial y de concentración del poder. Lo primero se refleja en los sucesos ocurridos el 1 de mayo del año anterior y en la remoción de un tercio de jueces, dijo Gabriela Santos. Al no tener jueces independientes, imparciales, que son el último eslabón para defender los derechos humanos, nos quedamos sin nada. La separación de órganos ha sido anulada y en el caso del órgano judicial es más delicado, dijo Enrique Anaya. Esa captura del poder judicial se hace para dos cosas, represión e impunidad. El Salvador hoy en día tiene presos políticos y la otra vía es permitir la impunidad y veámoslo, digamos, también en nivel interno. El radical cambio inmotivado de ya no extraditar líderes pandilleros. La concentración de poder se refleja en varias decisiones adoptadas por el gobierno. Creo yo que se intenta favorecer a un grupo y esto lo podemos ver en las distintas medidas que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, todo este tema del Bitcoin City, los grandes proyectos que ha dicho que quiere realizar no favorecen realmente a la población. Se responde, digamos, a las voluntades del Ejecutivo y específicamente a los caprichos, digamos, y gustos del presidente. Dijeron que la reforma a la Constitución es una iniciativa inconsulta que no es legítima. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez.